¿Tiene algo que esconder? Hasta hace poco dijo que no. Tuit presidencial del 8 de octubre. El objetivo de esta carta dirigida a la Asamblea es ponerme a disposición del país. No tengo nada que esconderle a los ecuatorianos. Hace cuatro años dijo lo mismo cuando se conocieron los papeles de Panamá. No tiene nada que esconder. Año 2017. A mí me parece muy bien y es una gran oportunidad para el mundo y para Ecuador para transparentar los patrimonios especialmente de aquellos funcionarios públicos que han sido mencionados en esos documentos alrededor del mundo. En el caso del Ecuador yo creo que la Asamblea Nacional debería de conformar una comisión investigadora para poder determinar qué ha sucedido en ese caso. Y especialmente qué ha sucedido con funcionarios públicos que de alguna manera tendrán que explicarnos a todo el Ecuador por qué aparecen en esos documentos. Y hace menos de una semana igual. No tiene problema en presentarse donde lo llamen. Usted es funcionario público ahora. La Asamblea ha formado una comisión investigadora. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran. Pero ahora se sabe que nada de lo que dijo es verdad. En una carta enviada a la comisión dice ni la Asamblea ni la comisión son los órganos competentes para investigar. Cuando no es contra él, la Asamblea debe conformar una comisión para investigar. Yo creo que la Asamblea Nacional debería de conformar una comisión investigadora para poder determinar qué ha sucedido en ese caso. Pero cuando él está inmerso en las investigaciones, la Asamblea no tiene competencia. La palabra del presidente ya no vale nada. Yo no tengo ningún problema. Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran. Iré hasta el pleno de la Asamblea. Lazo no solo evade impuestos. Lazo también evade responder al pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea. Y evade la verdad.